Hola, soy Emilio Butragueño y este es un mensaje para ti, amigo colegiado. ¿Cansado de arbitrar partidos donde solo te llevas disgustos? Tranquilo, porque ahora también te puedes llevar muchos premios. Y ha salido el nuevo catálogo de puntos del Real Madrid. Un montón de regalos te esperan en esta bolsa. Bolsa, bolsa, bolsa. Por no haber un ferdejuego, un pin del Real Madrid. Por quitar un penalti cuando el Madrid pierde, la centrifugadora de la chuga de Paco Bullo. Por anular un gol fantasma al Barça, el juego de tapas de Camacho. Danos tres puntos a la liga y te regalamos el kit Rafa Benítez. Gorra, tamiseta y la cantimplora. Ay, para todos, de Benítez, nos sobra merchandising. Gracias al programa de punts del Madrid he aconseguit els posavasos de Txendo. Programa de puntos del Real Madrid. Hazte con todos. Y recuerda, solo es merchandising como el 4x4 del Madrid si pitas 12 penaltis seguidos. 4x4, 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 4x4. 16. Los premios podrán ser cambiados por productos de Rafa Benítez sin previo aviso.